Los jugadores de buen manejo de pelota se acercaban al arco defendido por este rubiecito Fernández. Pereda, el hombre de boca desde afuera. Bolivia y la posibilidad en los pies de Erwin Sánchez. La jugada de Moreno. Respuesta de Perú con el ñol, Norberto Solano, el ex Boca Juniors, que le pega con la parte interna de su pie derecho. Y tapa muy bien el arquero Fernández. El show particular del bambino Veira y sus indicaciones. También hace vista el número uno Fernández. La ola y la fiesta de la gente. Palacios lanza ese misil que le da un besito al palo derecho de Fernández. Por las dudas, volaba el arquero boliviano. Apilada de Palacios, desparrama jugadores. Y por las dudas le pone el cerrojo. Fernández al arco boliviano. Débil remate, Erwin Sánchez. Gran habilitación de Flavio Maestri y Aniol. Salía Fernández. Y un momento clave. Ingresa Zúñiga. Minuto 39 del segundo tiempo. Sale Flavio Maestri. Primera pelota que toca Zúñiga. Adentro. Con la colaboración de Fernández. Y van 42. Sí. Minuto 42 del segundo tiempo. A tres del final del partido. Zúñiga y su surdazo. Que introduce en la red Fernández. Víctor Púa.